Kevin Turbay de Contadores B el arquero de Conta Juniors Figueroa momento de los penales para definir quien pasa a las semifinales va Kevin GOOOOOL de Contadores B Kevin, Kevin, Kevin Turbay Contadores B a semifinales venció por penales a Conta Juniors Kevin Turbay, la alegría con su hijo, con la familia la alegría de los muchachos de Contadores B a la semifinal en esta categoría de veteranos que partido que tuvimos 2 a 0 ganó Contadores B en la vuelta, en la ida, ganó Conta Juniors 2 a 0, Contadores B igualó la serie después por penales festejó para meterse en semifinales vamos a buscar en un ratito gozo de los protagonistas del torneo Adescu en la vuelta, en la vuelta un ratito